El Zoom vino para quedarse. Vino para quedarse. Apareció para quedarse. Y está bueno para las entrevistas, te digo. Sí, en algunos casos, claro. Lo agradece, recién veía la previa. Exacto. Nuestro invitado está sentadito, tranquilo, su biblioteca. ¿Estará en el país? Está en el país, está en su casa, Andrea. ¿En su casa? Vamos a hablar con el señor Daniel Fanego, a quien le damos la bienvenida. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo va? Andrea, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya preparándote para el verano, porque nos acabamos de enterar que, modestamente, tu espectáculo unipersonal que has estado presentando se va a la costa. ¿Esto es así? ¿Usted está en condiciones de afirmarlo? Vamos en enero, cuatro días, vamos el 19, 20, 21 y 22. Vamos a estar en la sala Pairó del auditorio de Mar del Plata. Y vamos a estar el 16, 17, 18 y 19 de febrero, también en la sala Pairó. Ah, ¿y ahí continúan después con las fechas? Eso se está viendo. Eso se está viendo. Vamos en Buenos Aires y seguimos en gira. Es algo que todavía se está, estamos conspirando todavía para ver dónde va. Recuerdo que habíamos hablado, Daniel, antes de que estrenaras, y ahora ya pasó, se te nota con otro, mucho más tranquilo. ¿Cómo fue la experiencia de haberlo presentado, de haberlo trabajado, ya de haberlo transitado? Bueno, viste que las experiencias en teatro son muy singulares. Lo presentamos en escenarios muy distintos, lo que hace que la tecnología de cada escenario sea diferente y uno obtenga resultados diferentes. Mirá cuántas imágenes que tienen ustedes. Ah, la producción trabaja muy mucho. Ah, tenemos nuestro backup, nuestro archivo. Pásanos tu CBU y te pasamos las imágenes. No, no, no. ¿No se dice eso? No, no. Ah, ok, ok, ok. Bueno, como te decía, al haber escenarios diferentes, la tecnología es diferente y, bueno, eso hace que las puestas de luces, el audio, el sonido, los movimientos escénicos y todo eso también se modifiquen. Yo creo que cuando estemos estables en un escenario, todo va a ser más previsible y, por tanto, más controlable, ¿no? Claro. La hemos hecho en escenarios maravillosos, como es la Ciudad de las Artes en Córdoba y en otros lugares, que no voy a mencionar para no descalificarlos de ninguna manera. Más humildes, más chiquitos, más... Más desprovistos de tecnología, ¿verdad? Claro, claro, claro. Más humildes, de unos escenarios que, bueno, uno pueda controlar. Seguro. Pero, bueno, la gira es así y ese es el encanto de la gira también. Claro. Encontrarse con gente diversa, compartir con esa gente. Tal vez en la gira la pretensión artística queda por detrás del vínculo con quienes uno se encuentra y con el lugar al que uno la lleva. en los distintos lugares, ¿no? Seguro. Y además la gente... Y algo social muy... La gente, por más que no sea el lugar para el actor el lugar ideal, porque se entiende, obviamente, ¿no? Que uno necesita de una técnica y demás. La gente agradece tanto, ¿no? Que ustedes puedan aparecer, no sé, en un pueblito que por ahí no va ningún actor o ninguna actriz, lamentablemente, a veces por cuestiones económicas y demás. Y hoy está... Se hace difícil salir a pasear por ahí porque, bueno, todo el costo de mover, aunque parece que uno es impersonal, el único que viaja soy yo, pero viaja además de la Lupe, que es la jefa del escenario, viaja un montón de elementos, viaja el productor, viaja el asistente del productor. Entonces eso también tiene un costo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Seguís trabajando la obra? Imagino que sí, digo, porque una obra, como siempre digo, empieza a rodar y uno sigue trabajándola a medida que la vas poniendo con el público y demás, pero seguís... Y la representación tiene eso, ¿no? Que nunca es igual la función primera o del estreno, al haber hecho 10, 15 funciones, es como que se amolda, como que se estabiliza el trabajo y toma otro ritmo, otra velocidad, otro peso. Eso con todo, espectáculo ocurre. Y para quien no haya visto la obra, Daniel, ¿de qué va modestamente? Es difícil explicarlo. Modestamente es un juego de cajas chinas. Es un resumen de lo que podría ser la secuencia de un actor mezclado con cosas de la vida, mezclado con un viejo teatro que está a punto de ser demolido. Muchas cosas hay en modestamente. Anécdotas, anécdotas propias, anécdotas ajenas, mentiras. Me encanta. Bueno, de eso te trata el trabajo también, ¿no? Claro, claro. Ahora, Daniel, no tomé nada de alcohol ni nada. ¿Por qué? Por lo que voy a preguntar. Porque, no, digo, ¿cuán solo te sentís en el escenario? ¿O tenés fantasmas, entre comillas, que te acompañan? Sí, hay un montón de personajes dando vuelta ahí. Sí, no estoy solo. ¿Quiénes aparecen? No sé, digo, pregunto porque... Bueno, hay que verlo. Yo no te voy a espoliar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero sí, no estoy solo. No estás solo. Acá contaste con el trabajo también de Daniel Casablanca, alguien que conoce. Daniel Casablanca hizo la dirección. Exacto. La obra, la autoridad de la obra es de Mariano Saba, de Daniel y mía. La producción es de Ignacio Giovannini. La escenografía de Analia Morales. Y me estoy olvidando nombres. La música final es de Casablanca y de mi hijo, Manu Fanego. Ah, qué bueno. ¿Y ya habías laburado con Daniel? Digo, porque yo tuve la suerte de trabajar con él como director. No, no, nos conocíamos. Y es maravilloso. Nos conocíamos de hace mucho. Yo había visto muchos espectáculos de Daniel, de los macocos. Y lo había visto a Daniel. Y hace rato que teníamos como pendiente esto. Y bueno, realizarlo fue una felicidad. Qué bueno. Y también veo que está quedando una función. Y si mal no recuerdo, es el 28 de noviembre, a las 20 horas en el Teatro Astros. Me estoy refiriendo a teatro por la identidad. Y esta obra, a propósito de la duda, obra que dirigiste. ¿Qué dirigís? Sí. A propósito, fue una obra que dio inicio al ciclo en el año 2000. A partir de eso surgió el ciclo, que luego se llamó Teatro por la identidad. Entonces, este año hemos decidido hacer una versión reducida para que pudiera ser trasladada con facilidad con cinco actores. María Forni, Pablo Mariuzzi, José María López. Todos le decimos Pepe López. El negro Espeche, José Manuel Espeche y Elena Petraglia. Y hemos hecho una edición a cargo de Matías Carnaghi de todo el material audiovisual que teníamos de la obra tanto del año 2000 como del año 2008 y de distintos momentos, de distintas secuencias de la obra. Y hemos armado, yo digo, una especie de Frankenstein. Funciona y funciona muy bien con los actores en vivo y fue muy placentero armarlo y ahora verlo, ¿no? Porque lo podemos hacer en teatros como El Astros, El Metropolitan, El Regina, Caras y Caretas. Y eso ha permitido una buena iluminación, buenas pantallas, un despliegue tecnológico interesante, ¿no? Y estamos muy contentos con eso. Y además, con mucho éxito Teatro por la Identidad desde que nació, con mucho apoyo. Mucha convocatoria. Con la comunidad artística, con mucha convocatoria. Me parece muy necesario. Muy impresionante la cantidad de gente que concurre cada vez que nosotros armamos una nueva edición de Teatro por la Identidad. Es impresionante la cantidad de público, cómo se llena la sala. Ahora, eso es conmovedor. Realmente es profundamente conmovedor. La verdad que sí. Y tan, tan, tan necesario. Veía también ahí que está detrás de esto también Cristina Friedman, Claudio Santibani, gente que viene trabajando también desde los inicios de Teatro por la Identidad. Ahí estábamos viendo en el graf dónde pueden conseguir las entradas. Y recuerdo que queda el 28 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Astros, ahí en la Avenida Corrientes 746. Yo le recomiendo a la gente estarse un ratito antes para conseguir las entradas, si hay cola y demás. Entonces, ir un poco sobre la hora no es conveniente. Estar un ratito antes es más práctico. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lo primero es lo primero que tiene que ver con Mar del Plata. ¿Y ya cuándo partís para allá? ¿Cuándo te vas después de las fiestas? No, pero son cuatro días. A ver, este año en la modalidad del auditorio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo, no se llama Secretaría de Cultura, se llama creo que Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, cuya presidenta es Victoria Oneto, han organizado las funciones del auditorio de otra manera. Entonces, son cuatro días seguidos los espectáculos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar 19, 20, 21 y 22 en enero. Perfecto. Y 16, 17, 18 y 19 en febrero. Perfecto. O sea que en esas fechas yo voy a estar en Mar del Plata. Con lo cual le da a la sala una gran rotación. Yo voy a ir a Córdoba con dirección de Rodrigo Guerrero, que fue el director de Siete Perros. Y bueno, y luego no sé cómo sigue mi vida, porque hay ofertas variadas y todavía algunas no están cerradas. Qué bueno, bueno, por eso hay que decir que te va a mantener activo seguramente. Y decía qué bueno, digamos, esto que contabas del auditorio, que va a hacer que se renueve permanentemente la cantidad de espectáculos. Tienen cuatro días, pones todo, la gente tiene la posibilidad de ir a verte, los marplatenses, la gente, por supuesto, que va de vacaciones, que intuimos que va a ser mucha también. Y aprovecha, es una forma distinta, porque al estar organizado por semanas, también al producirse una renovación de público, el público que está en ese periodo puede funcionar boca a boca. Totalmente. Es una nueva modalidad, hay que ver ahora cómo resulta. Siempre es bueno probar cosas nuevas. Por supuesto y seguramente va a resultar muy bien. Daniel, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Que tengas un buen fin de año y un buen comienzo ahí en Mar del Plata y en todo lo que seguramente te va a llegar que va a ser muy bueno. No me cabe duda. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Muchas gracias por difundir nuestro trabajo, ya sea el trabajo que vamos a hacer en Mar del Plata, como difundir la actividad de Teatro por la Identidad, porque ahí sí necesitamos un apoyo muy importante del periodismo. Obvio, obvio. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Feliz año. Gracias. Es la primera que lo decimos, ¿eh? Ay, sí. Me puso la piel de gallina porque ya estamos. Bueno, ayer, por primera vez, me entré a una pizzería y estaban los pan dulce. Me agarró una cosa. Dijiste, ya estamos. Acabó, se acabó el año. Ya está. Por razón estoy tan cansado. Gracias, Daniel. Abrazo enorme. Gracias. Gracias a ustedes. Un gran saludo para los dos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Muy bien, aquí tenemos esta charla con el señor Daniel Faneo, gran actor. Qué guapo es. Apap.